Con lo que nos ha regalado. Se pasó a bajar, ¿verdad, Miss? Misita, ¿le puedo pedir un último favor? Así como su alumno más querido de todo. Miss, ¿puede venir a hacer la revo para acá? La estamos esperando, ¿en serio? ¡Sí, venga! ¡Sos enamorados! ¡Sos novios! ¡Sos caridísimos! ¡Mis, por favor! ¡Sos enamorados! ¡Sos novios! ¡Sos caridísimos! Aunque sea una horita, a mí, Miss, con su enamorado, usted sola, como así, pero... ¿Puede venir en serio por favor? No, no, espere, espere, ya fue. Dile, si no, el domingo nos encontramos y con usted. ¡Ah, sí! ¿Y allí qué le pasó? ¿Pasa? ¿Le pasó con alguien? Ya, permís. ¿A qué le pasó con alguien más, ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!